Lo que parecía un programa especial de Navidad en TV Azteca, se convirtió en una incómoda experiencia para los televidentes. Luego de que el pasado fin de semana transmitieran un episodio de Masterchef México con la participación de algunas celebridades. Hasta ahí todo iba de maravilla, de no ser por el reto que les pusieron en plena transmisión, mismo que... Consistía en entrar a un cuarto oscuro con otro compañero, tomar alimentos e incluso animales. Entonces le tocó a Vanessa Claudio entrar con el empresario Carlos Leal, de 45 años y originario de Nuevo León, a esa habitación en La... Que ocurrió algo que nadie pensaría. Así ocurrió el incómodo toqueteo a Vanessa Claudio en plena transmisión de Masterchef MX. ¡Gracias!